Este es el ritual que realizó el Vester Gordillo Para lograr el éxito De acuerdo con el periodista José Gil Olmos Elva Ester, quien fue acosada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada Recurrió a la brujería en una etapa de su vida Para gozar de algunos beneficios y placeres con los que hoy cuenta Esta oscura historia es relatada por el periodista en su libro Los Brujos del Poder Donde señala que fue gracias a un viaje a África Que el expresidente del mayor sindicato de México, El Cente Se acercó a la magia negra para protegerse del entonces presidente Ernesto Zedillo Algunos de sus colaboradores fueron testigos del acto Y relataron que el ritual consistió en sacrificar a un enorme león Al que le quitaron la piel para después recolectar su sangre Acto seguido, la maestra entró a una choza de paja y barro Donde los brujos africanos comenzaron a embarrarle las partes y la sangre del animal Además, la piel le fue colocada encima Y con ayuda de las pezuñas Dibujaron diversos símbolos que fueron acompañados de cánticos Este ritual tenía como objetivo Trasladar toda la fuerza y el poder del león a la funcionaria Lo más sorprendente es que, según se dice Después del oscuro ritual El oeste recibió una llamada de Zedillo Quien le pidió hablar y limar las asperezas ¿Y tú, crees en esta historia? Bueno, pues ya está aquí Ya llegó su nuevo chismecito político Hoy tenemos un tema bien interesante Pues esta semana revivió Nada más ni nada menos que Elba Esther Gordillo ¿Quién lo diría? Elba Esther Gordillo Que pasó por la cárcel La dábamos ya por ya retirada de la vida política Reaparece Elba Esther Gordillo Y pues ya que reapareció Vamos a escarbar Vamos a recordar Pues cómo Ahora sí que los tejes y manejes Que la encumbraron en la vida política En la vida sindical de México Y también los tejes y manejes que la tumbaron Vamos a hablar de la brujería Elba Esther Gordillo recurrió a la brujería Para protegerse de un expresidente Sus señalamientos en el fraude En el acusado, fraude electoral de 2006 En fin, va a estar bueno, va a estar sabroso Vamos a hablar de la maestra Que siempre es taquillera Será muchas cosas, pero será siempre taquillera Como siempre, Héctor Gutiérrez ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Ezeís, buenas noches Pues sí, la maestra Pasan los sexenios, pasan presidentes Y ella se mantiene, ¿no? O sea, desde que yo era niño La recuerdo siempre igual Que ya se pasaron algunos años Sí, o sea, es como Lolita Yala Que desde que era niño La veía siempre igual Elba Esther Gordillo Toño de Valdez, ¿no? En deportes también es como Toño de Valdez siempre existe Siempre Siempre, o sea, desde que yo era niño Hasta la fecha Veo a la maestra y digo Pues, ¿qué hace? O sea, son ciertos estos rumores De que recurrió a brujería A santería Para mantenerse siempre fuerte Siempre con la misma juventud Bueno, entre comillas Y pues, ahora sí Dice lo que comentabas Con el nombramiento De Leticia Ramírez La nueva secretaria Titular de la CEP Que entra en lugar De Delfina Gómez Que se va para Cerca de Dato del Estado de México Pues reaparece Elba Esther Gordillo Que obviamente Es que haya reaparecido No es gratuito O sea, obviamente Hay una carga política detrás Entonces, elba Esther Vuelve a dar noticia Vuelve a aparecer Y además con Una serie de mensajes Es a la 4T Y por supuesto A AMLO Oye, pues vamos a empezar Con el titular De este episodio Que tiene que ver Digo, de los secretos Vamos a hablar De varios secretos Delba Esther Insisto, sobre todo Cómo llegó Cómo sobrevivió Tantos sexenios Pero ese episodio De la brujería Es una chulada Entonces, me parece Que es bueno Que Héctor Cuéntanos Cómo fue que Elba Esther Recurrió a la brujería En África Para protegerse De Ernesto Zedillo Pues, todo remonta De cuando ella asumió El control del sindicato El sindicato nacional De trabajadores de educación Que fue con Salinas de Gortar Y en el 89 Cuando sacan al anterior líder Que venía desde Echeverría Un líder charro histórico Carlos Honjitud Barrios Entra elba Esther En su lugar Y bueno Se alinea primero Al salinismo Pero cuando es la transición Ernesto Zedillo No la quiere Ernesto Zedillo Se quiere deshacer de ella Y ella lo sabe Ernesto Zedillo No solo se quiere deshacer de ella La quiere hasta meter a la cárcel Entonces Elba Esther Bordillo Tiene que recurrir A ciertas Cuestiones esotéricas Que le ayuden Contra Zedillo De hecho Pide que Con este Expertos En cuestiones De ocultismo Pide que le den La carta astral De Zedillo Que le lean El tarot de Zedillo Para saber sus debilidades Y este episodio Sí Lo cuenta Este Un reportero De proceso José Gil Olmos Que cuenta Justamente Que Durante El gobierno De Zedillo Elba Esther Desesperada Porque se veía Que le iban a tumbar Pues Viaja Bueno Hace que le lean Los caracoles Para saber Que puede hacer Para evitar Que Zedillo Se deshaga de ella Entonces Le dicen Que tiene que Recuerda Que Zedillo Tiene una mente De león Y que por lo tanto Tiene que sacrificar Un león Para protegerse De él Entonces va a Nigeria Con una tribu Que se dedica A todos estos rituales Y un chamán Hace que sacrifiquen A un león vivo Y le ponen a ella La piel de león Encima Ensangrentada Todo Es una imagen Que ojalá No veamos Porque es demasiado Para nosotros No lo recomendamos Buscarla en Google Todo el mundo Lo va a ir a buscar En Google Pero bueno Se mete en esta piel De león sacrificado Vivo Para protegerse De Ernesto Zedillo Y no solo le funciona Sino que Se mantiene Durante varios sexenios Una política Una mujer política Que se mantiene Como La dirigente máxima Del sindicato Más importante del país Por su tamaño Por su capacidad De movilizar De hecho De ahí viene la acusación De la fraude electoral En el 2006 Que ya movilizó A los maestros Para que se fueran Todos los votos Hacia Calderón Y pues esto O sea Se mantuvo Mucho tiempo En el poder Muchos achacan Que fue Este acto de brujería Que además No es el único O sea Gente Del PRI Diputados del PRI Ex colaboradores De la maestra Te cuentan Que ella era Bastante Asido a la santería Supongo que lo ha de seguir Siendo todavía Es Sigue recurriendo A estas prácticas Pues para seguir buscando El poder Bueno Y vamos a A remontarnos A los orígenes políticos Del Bester El Bester Fue maestra Del sindicato Empieza A ascender Como bien dices Bueno Obviamente Llegó a ese punto Relevante De liderar el sindicato Con Salinas Evidentemente Desde antes Empezó a tomar Posiciones de Poder Sirve al salinismo Porque me parece Que ayuda A Carlos Salinas De Gortari Pues en todo lo que fue Su proceso Su gobierno Sus reformas Sus cambios Y todo el plan De gobierno De Carlos Salinas De Gortari Funciona A él Y después Este problema Con Cedillo Que fue que Recurrió a la brujería A la santería Y todo esto Es porque Hubo muchas disputas Entre ellos Hay que recordar Que Ernesto Cedillo Fue secretario de educación De Carlos Salinas De Gortari Entonces imagínate Lidear con El Bester Godillo Es decir Había Evidentemente Lo que me cuentan Había diversos Este Encontronazos Obviamente Con la maestra Queriendo controlar La educación Del país Con Cedillo Queriendo pues Mover algunas cosas Para al menos Lo que él creía Que podía mejorar La educación Del país Pero siempre Topándose Con el Bester Además en un México Donde ese sindicato Como el sindicato Petrolero Que hoy creo Me parece Que están Un poco disminuidos A partir de Del poder presidencial Por un lado Y otro Por otro lado Por cambios Que se han hecho En la vida sindical Pero bueno En ese México Pues eran figuras Muy poderosas Donde Si no querían Que pasaran Una reforma Si querían Un aumento De sueldo Si querían Lo que quisieran Lo conseguían Porque o te cerraba La carretera O te incendiaban La caseta O se te plantaban Aquí en el Zócalo Es decir Eran poderosos Poderosos Esos sindicatos Y entonces El Bester Se hace muy poderosa Obviamente Sobrevive Al cedillismo Y después Cuando va a ser La elección De Vicente Fox Tiene la Pues déjame llamarle Virtus política De irse Con el ganador Es decir Le da su apoyo A Vicente Fox Hay quien dice A ver En esta parte De la historia Hay dos versiones Que me han contado Una En la que Ella rompe Con el PRI Porque ella Buscaba Una candidatura Una posición En esa elección Del 2000 No se la dan Y hay otra versión Que dice Que ella vio Naufragar al PRI En el 99 Para la elección Del 2000 Y entonces decide Pues sumarse El barco ganador Que en ese momento Era Vicente Fox Y cuéntanos Héctor ¿Cómo le fue El Baster Con Vicente Fox? No lo tocaron Ni con La Ni con el pétalo De una Reforma De un artículo De hecho Dictó ya La política Educativa De Vicente Fox Y sí O sea rompe con el PRI Pero se mantiene Todavía en el PRI Es legisladora Se vuelve La líder del PRI En la que Hay diputados Pero es cuando viene Su famoso pleito Con Madrazo Que Madrazo La corre del partido Y surge de hecho El famoso Tucum Todos unidos Contra Madrazo Pero siempre fue Muy cómoda Para el foxismo Porque fue una Gran aliada Dentro A pesar de que Había roto Con el PRI Pero se mantiene En el PRI Entonces Desde ahí El PRI Desde el PRI Manejaba ahí Cierta cercanía Con el PAN Con los pinos Le era muy cómoda Para Fox De hecho Los programas De Fox Pues seguían Básicamente les dictaban La política educativa Elba Esther Gordillo Y bueno Ya viene el siguiente sexenio Que es donde se consolida La maestra Elba Esther Gordillo Como la gran Sindicalista Todopoderosa Que es cuando llega Calderón Al poder Ese episodio Es justo donde Vamos a detenernos Un poquito Que es el Episodio 2006 El México De Andrés Manuel López Obrador Primera candidatura Presidencial El México De Felipe Calderón Candidato presidencial Obviamente una elección Sumamente competida Sumamente reñida Donde oficialmente Gana Calderón Donde la izquierda Ha acusado Un fraude electoral Y donde Se le acusa Pero no solo se le acusa Es decir Hay grabaciones De ella Hablándole al gobernador De Tamaulipas Agradeciéndole ¿Cómo le dice? Oye te pasaste O algo así Le dice Y bueno Hay quien Señala Y no solo señala Me parece que es real Que fue Fundamental Para que Calderón Tuviera los votos No voy a decir Que ganó Pues porque Está esa Duda Bueno ganó Porque fue presidente Pero bueno Fue clave Para que tuviera Calderón Todos esos votos ¿No? O sea ¿Qué papel Vuelva a tener En esa elección? No solo eso De hecho su papel Es de antes O sea Cuando se elige Al consejero Presidente del IFE A los consejeros Del IFE Bueno ahorita Ya si el INE Presenta ser al IFE Si les elige Por consenso Se supone Entre los partidos Cada partido De hecho Se lleva su cuota De consejeros Es como Yo el PRI Tengo tantos diputados Pues me llevo Tres consejeros Del IFE Yo al PAN Me tocan cuatro Porque estoy en el poder Y PRD en ese entonces Pues ahí me tocan tres ¿No? Entonces Así se repartían Los consejeros Así siguen repartiendo Hasta la fecha Por cuotas El siguiente año Que sea la renovación Del INE Por cierto Que se valore en su Córdoba Será lo mismo Aunque yo creo que Morena Va a gandallar ahí Pero bueno Eso pasó Antes Cuando se elige Esto estamos hablando Dos mil cuatro Más o menos Dos mil tres Dos mil cuatro Cuando se elige El nuevo consejero Del IFE Se elige A Luis Carlos Zugalde Y se elige Con una operación Del maestro Gordillo Porque el PRD No quería Y el PRD De hecho Estaba haciendo protesta Iban a negociar En el estacionamiento De San Lázaro Y el PRD Estaba ahí Y la maestra Se lo chicanea ¿No? Les da un albazo Y ella como líder De la bancada Del PRI Junto con el apoyo Del PAN Ponen a Luis Carlos Zugalde Que independientemente De lo que se juzgue Porque siempre se le acusó De que era cercano El Baster Gordillo Hasta la fecha Se le sigue Juzgando Pues ahí Los PRD Se lo cuentan Siempre Ahora morenistas Como lo chicaneó El Baster Gordillo Cuando fue la elección Del consejero Del IFE Que fue Luis Carlos Zugalde Que al final Cuántos fue el consejero Presidente Que le tocó La elección Del dos mil seis Y ya en la elección Dos mil seis El fraude No se da tanto En las casillas Porque O sea Si hemos avanzado Muchos los mecanismos En las boletas No tanto Si la credencial De elector Es muy segura Eso no quiere decir Que no haya mapache Esta vez sigue existiendo Mapache Si no vean la elección De Morena Hace unos días Unas semanas Que fue ahí Todo un cochinero Electoral Y sigue existiendo Pero ya no está Como pasaba En el México Antes Si hay más control El fraude Se da más Como en la movilización En los procesos Que en las urnas Y entonces Es esta famosa historia Este famoso audio Donde habla Con el ex gobernador De Tamaulipas Que además Que terminó en la cárcel Por cierto Y le dice Oye Se nos cayó madrazo Este Que además Pues ellos querían Y se nos querían A madrazo Mueve toda tu gente A Calderón Y es el De hecho hoy Amlo lo recordó En la mañanera De cómo fue La participación De la maestra Para el fraude Del dos mil seis Y fueron varios gobernadores Del PRI Que terminaron operando A favor de Calderón El gobernador precioso Que de hecho hoy Lo recordó Amlo El ex gobernador De Tamaulipas Y natividad Este El ex gobernador De Nuevo León También mueve Toda su gente Hacia Felipe Calderón Así fue Los PRIistas Vieron a su candidato Muerto Y les dice El va a ser Pues manden Toda la gente A todos los maestros La organización Las casillas Todo hacia Felipe Calderón Ahí se fue Como termina superando Por la mínima A AMLO Y de hecho Madrazo lo admitió Años después En el dos mil dieciocho Madrazo dijo Si hubo fraude Mis números decían Que había ganado AMLO Pero al final El triunfo Se fue a Calderón Y es así un poco Como fue la operación Electoral Que rara Porque en sí No es ilegal Pero pues tampoco Es muy limpia O sea mover a todos Los maestros Ahora sí maestros Váyase todos a votar Ustedes saben Cómo votan Pero tienen que marcar así Así fue como fue La operación electoral Del fraude Del dos mil seis Y eso contribuyó A que Calderón Dame un segundo Porque me están Están pidiendo Por acá En nuestras redes Si podemos pasar Porque ha causado Mucha expectativa El tema Del video De lo ester En la brujería Entonces Si te parece Vamos a parar Aquí el chismecito De dos mil seis Que sigue Vamos a pasar el video Para complacer A la audiencia Y regresamos A seguir contando Esta parte De la operación Del va a ser Entonces vamos a poner Un video Donde les contamos La brujería Del va a ser En África Para que Protegerse De ese día Este Es el ritual Que realizó El va a ser Gordillo Para lograr el éxito De acuerdo Con el periodista José Gil Olmos El va a ser Quien fue acosada Por los delitos De lavado de dinero Y delincuencia Organizada Recurrió a la brujería En una etapa De su vida Para gozar De algunos beneficios Y placeres Con los que hoy Cuenta Esta oscura historia Es relatada Por el periodista En su libro Los brujos del poder Donde señala Que fue gracias A un viaje a África Que el expresidente Del mayor sindicato De México El Cente Se acercó A la magia negra Para protegerse Del entonces presidente Ernesto Cedillo Algunos de sus colaboradores Fueron testigos Del acto Y relataron Que el ritual Consistió En sacrificar A un enorme león Al que le quitaron La piel Para después Recolectar su sangre Acto seguido La maestra Entró a una choza De paja y barro Donde los brujos Africanos Comenzaron a embarrarle Las partes Y la sangre Del animal Además La piel Le fue colocada Encima Y con ayuda De las pezuñas Dibujaron Diversos símbolos Que fueron Acompañados De cánticos Este ritual Tenía como objetivo Trasladar Toda la fuerza Y el poder Del león A la funcionaria Lo más sorprendente Es que Según se dice Después del oscuro ritual El oeste Recibió Una llamada De Cedillo Quien le pidió Hablar Y limar Las asperezas Y tú ¿Crees en esta historia? Bueno Volvemos Y entonces Héctor Estábamos en 2006 Ya vimos el video Como si Estaban boleando Por aquí Héctor Porque dijiste Un león sacrificado vivo Dice Alonso de Arellano Pues no hay manera De que se sacrificara Muerto Pero bueno Entonces 2006 Opera a favor De Calderón En esto que Insisto Acusa a la izquierda Y acusa el movimiento López Obrador De un fraude Oficialmente no hubo un fraude Pero bueno Esas son esas dos versiones Y opera ¿Qué gana ¿Qué ganó? ¿Qué ganó por operar Para Calderón? Pues ahí Es donde se vuelve Todopoderosa El Baester Nunca tuvo tanto poder Como en el sexenio De Calderón Eran como en los eventos De la presidencia Con Felipe Calderón A un lado Y el Baester Gordillo De hecho se acordarán En los eventos Cuando fue la influenza H1N1 El respaldo De la maestra Que además Lo dijo mal H1N1 Si hay un agradecimiento Del PAN De Felipe Calderón En especial Hacia la maestra El Baester Y fue intocable Todo ese sexenio Es donde además Cometió sus más grandes abusos De tanto poder Enriquecimiento Y listos Acordarán del episodio De las homers Que regaló Homers A los maestros Claro No son nada baratas Las homers Este Todos los desfalcos Que salió Que tenía una fortuna De más de 300 millones De pesos Bueno Y es estimado O sea Quizá era más La revista Forbes La puso entre las 10 personas Más corruptas de México Este Fue el sexenio Donde fue su Estuvo en el Su boom Fue la reina De hoy De los maestros Pero además Se placeaba En el país Digámoslo así O sea Le hablaba Felipe Calderón Y Felipe Calderón Le contestaba directamente Tenía ese nivel De influencia Y de hecho Cuando yo Josefina Vázquez Mota Que fue la secretaria de educación No hacía nada O sea El Baester Básicamente dictaba La política educativa Del calderonismo No había nada Que pudiera hacer el mundo Bueno El país más bien De hecho En esta época Es que nos surge En este documental De ¿Cómo se llama? El de Loret El de De mexicanos primero Y de Loret Que es de panzazo Que habla sobre Pansazo Claro, claro, claro Sí, sí Que cómo controla La educación El Baester Gordillo Y sí O sea Es cuando llega A su punto máximo Un sexenio De las críticas De un país Que evidentemente Se daba cuenta De los excesos De la corrupción De cómo manejaba La educación Un país Que lo veía Y que el Baester Le hacía Diría López Obrador Lo que el viento Juárez O sea No le movían un pelo A la maestra Pero Pero llega el dos mil doce Y ese Ese chisme Te lo voy a contar yo Llega el dos mil doce Y llega el presidente Peña Nieto Con una agenda De reformas Te acordarás De energética La de telecomunicaciones O Y O sorpresa La educativa Y resulta Que el Baester Envalentonada Con ese poder Que había tenido En el sexenio Calderón Le manda decir Peña Nieto Que bueno Pública y en privado Que a ver cómo le hace Pero que no va a pasar Su reforma educativa ¿No? Y pues El presidente Peña Nieto Un poco Como Salinas Hizo caer Por ejemplo A la quina ¿No? Aquel líder Petrolero O bien como Tiraron al Al predecesor De El Baester Gordillo Pues Era nomás Ahora sí que Rascarle tantito ¿No? Al Al boleto Y pues encontraron Pues muchas cosas Que había Por las cuales Llamar a la justicia A la maestra Y te acordarás En un vuelo De En Toluca Ella iba a tomar un vuelo Si no mal recuerdo A Texas A Houston No recuerdo Si en particular Houston Iba de shopping Iba de shopping ¿Te acuerdas Que salía que iba A las tiendas Estas Marcus No recuerdo Cómo se llamaban Estas tiendas No se entienden Las grandes marcas Vogue Versace Luis Vuitton Las grandes marcas De lujo De moda Se iba a comprar Allá a Los Ángeles A Texas A distintas partes De Estados Unidos Iba para allá Y claro Y claro Porque el gobierno El presidente Peñanete Pudo lograr Esta reforma Que insisto Le quitaba mucho Del poder A los sindicatos Me recuerdo Que uno de los principales Cambios Era que la nómina Ya la pagaba Bueno no se pudo al final Al cien por ciento Pero muchas de las nóminas Ya las pagaba el estado Y no los gobiernos locales Que eso pues Les quitaba poder Pues porque Ya no tenían Ese margen De negociación O de apretar A los gobernadores Y bueno Pasan los tiempos Se avienta Algunos años En la cárcel El Bester Vive la tragedia De la muerte De su hija Ella estando En la cárcel Muere Su hija Obviamente En este periodo Es que la historia De la Bester Es gigante Nos podemos sentar Tres horas Funda el partido El partido Nueva Alianza El famoso Panal Y llega La elección De dos mil dieciocho Y ahí me parece No sé si coincides conmigo Pero ya disminuida El Bester Es decir No me parece Que haya jugado un rol Le tiró por ahí Algunos Lazos a López Obrador ¿Te acuerdas? Le mandaba ahí mensajitos Como a ver Si me echa un cable López Obrador Me parece que López Obrador Ni la necesitaba Y aparte me parece Que le sumaba más negativos Que positivos Aunque se decía Yo recuerdo que en ese entonces En algún momento se decía Que el Bester Había pactado con López Obrador Yo recuerdo que ahí Preguntando ahí Con la gente cercana A Morena Decían Nada Sí Nos ha buscado Pero nada con ella Incluso me parece Que el presidente López Obrador Pues no la tiene Pues en la mejor Imagen Pues al final Él considera Que apoyó el fraude De 2006 Y bueno El Bester Insisto un poco Medio retirada De la vida pública Y de pronto regresa A la vida pública Recientemente Y te preguntaría Héctor ¿Qué busca la maestra? Bueno la maestra Le ha tenido estos lazos A López Obrador Desde 2018 De hecho su nieto René Fujiguara Se declaró Obradorista Y hasta fundó Un partido Redes Sociales Progresistas Que estaba ahí El yerno Y el hijo De López Obrador Que era El líder sindical Este de ACES Que muy cercano A López Obrador También Exacto Entonces Todo era Redes Sociales Progresistas No pero ACES Era de Fuerza por México Redes Sociales Progresistas Era de maestros Vinculados A López Obrador Buscan esto De jalar con AMLO Le tienen lazos Pero pues AMLO Ya tenía la gran parte Del Magisterio O sea La CENTE Que sí ha habido Hay algunos roces Con ciertos grupos De la CENTE Entre AMLO Cuando en Chiapas Creo que hace un año y medio Lo detuvieron Y se enojó AMLO Y arremetió un poco Con la CENTE Pero en general Sí ha tenido Una gran relación Con la CENTE De hecho La actual Secretaría de Educación Fue No dirigente Nacional Pero sí fue Lidreza De las bases Por así decirlo O sea De la coordinación Entonces AMLO Ya tenía Y sigue teniendo El Magisterio De su lado Entonces ya no No necesita A un Elvester Que controla el sindicato Porque él mismo Lo controla Sí Eso no quita Que siga teniendo poder Claro Todavía una sección Del CENTE Que es el sindicato Más grande Del país Pues le sigue siendo Fiel a la maestra Porque además Fiel a la tradición De líderes Charros Es como Los concientos Les doy homers Les doy Regalos Los concientos Plazas No plazas La vendedera De plazas Que había En ese momento ¿No? Sí O sea Y el Baster Pues AMLO Ya no está Tanto el Baster Pero el Baster Cinista De AMLO Pero regresar Cinista Y como decirlo Oye Todavía tengo aquí Una Una Movilicita Ya muy disminuida De hecho El Partido Redes Sociales Progresistas El Partido De los Selvistas De su nieto De su yerno De quien era Su secretario Cuando era Dirigente Del CENTE Pues logró El registro Pero lo perdió Porque no alcanzó La votación En las elecciones Del año pasado De hecho En el 2021 Y pues ya El poder de la maestra Está muy disminuida Pero pues ahí está Tratando de dar coletazos Como decir Llamando Mira todavía tengo Algo de poder aquí Todavía puedo Influir En la En la política nacional Y le manda Estos mensajes a Samlo Pero pues Samlo Le contesta Ella participó En el fraude No le dice Vamos a acercarnos O sea Básicamente Se empieza a pagar El poder de Elba Ester Si yo Ahora que Reapareció Pregunté por ahí En el Mundillo de la política Si Como veían Elba Ester Y la verdad es que Lo ven como algo Intrascendente Es decir Ya ven a La maestra Ya como una figura Evidentemente No el poder Que yo iba a tener Con Calderón O en los noventas Y más bien Como una especie De querer Que su nombre Siga Me decía Una fuente Lo que la maestra Quiere es que su nombre Siga En la tinta De los periódicos Básicamente Es lo que quiere Seguirse Que la gente Pueda seguir Hablando de ella Y bueno Aquí los tiene Hablando de ella Hablando de esos secretos De cómo llegó al poder Cómo 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 la tiraron O no Me parece que Esa historia Que recuerdo que me la contaron Ya hace algunos años Cuando la detienen Muy interesante Muy larga La historia Cómo Cómo la cazaron Cómo casi Casi La Muy quirúrgico El operativo Para que no saliera algo mal Para que Para que la maestra cayera ¿No? Y bueno Vamos a Vamos a leer Algunos comentarios De nuestras redes sociales Dice por acá Francisco Suárez ¿No será que están hablando De Hermelinda Linda? María Eugenia Rivero Saludos desde Yucatán Saludos a María Eugenia Pepe Valdés Dice Elbester nunca ha estado muerta Políticamente No No dijimos muerta Políticamente Dijimos Bueno estaba en la cárcel En la cárcel Evidentemente Estás apagado Políticamente Y lo que decimos Más bien es que ahora Está en un Pues ya en un retiro Político ¿No? Obviamente de pronto Dándole algunos mensajes Como ahora Pero sin ninguna Trascendencia Más allá de De la que puede De la que pudo tener En algún momento Dice César Sierra Marcelo Ebrard Pero también practica La brujería Ah caray Habrá que preguntárselo A Marcelo un día A estos que lo invitamos Por acá Eugenio José Martínez Si hubiera ganado AMLO en 2006 México ya no hubiera existido Dice Dice Bueno pues Hay quien dice Que AMLO ya ganó En 2006 Pero hubo Un fraude electoral Dice Omar Swastegui No lo puedo asegurar De manera tajante Pero al parecer En la Dirección General De Profesionales No aparece ninguna Cédula Profesional Del Baester Esto dado A que siempre Le han llamado maestra Y ahora menosprecia La preparación académica De la recién nombrada Secretaria de la CEP Y ella siempre Aspiró a ser la titulada De esa secretaría Hasta donde yo sé El Baester Gordillo Sí fue maestra O sea Sí dio clases Y si no mal recuerdo Fue directora De una escuela Ese fue como su cargo Donde hizo sus pininos En la educación Y había una pregunta Bien interesante En YouTube Que era de Que es mejor dicho De Ahora te digo Charles Baptiste Dice ¿Cuál es la fuente De esos chismes? No A ver Es una pregunta importante Y con eso si quieres Vamos cerrando Héctor ¿Cuál es la fuente De esos chismes? Yo voy a hablar de las mías Y tú de las tuyas A ver La verdad es una Y una sola fuente De pronto Si el tema es morena Pues hay alguna gente Que al menos que yo conozco Cercana a morena De pronto Al tema de federal De pronto al tema local Si tuve algo con Claudia Un poco con Marcelo Aunque la gente de Marcelo Me parece que es un poquito Más reservada ¿No? Gente como en real Entonces pues En realidad Pues gente que uno Conoció en el camino Lo mismo con el PAN Lo mismo con el PRI Y pues bueno Es gente que de pronto Va conociendo Y que tiene Tiene la confianza uno De que no vamos a decir Su nombre ¿No? Aquí pues porque si no Pues no No está bien Y segundo Pues que Pues que también les encanta Y digo yo no sé Tú cómo te vaya Te vaya con esto Del chisme político Héctor Pero les encanta Contar chismes Les encanta ¿No? Este Se sueltan hablando a gusto Y bueno Pues la verdad es que Las fuentes pues son diversas Es gente que trabaja En el gobierno Que está en los partidos Incluso gente que trabaja En los equipos Por ejemplo De algún senador ¿No? Que tiene pues su equipo Ahí de Que les ayudan En la estrategia En los discursos En mil cosas Entonces pues son diversas Y tú Héctor cuéntanos ¿Qué es En los puentes? Lo mismo reporteros Que este Yo fui mucho tiempo reportero En el periodo de reforma Justamente Y los reporteros más grandes Me contaban las historias ¿No? De Ahí hasta unos chismes De Calderón Que una vez Lo regañó Margarita Esta habla Porque se lo encontró No les voy a decir Pero que era la plenaria Del PRI Que hasta los cristos Lo defendieron Que no eran diputados Que no eran diputados Y pues sí O sea Te van contando Por ejemplo Esto de Luis Carlos Ugalde Me lo contó Alguien que trabajaba En la representación De Morena en el INE En el 2018 Y lo de los Los brujos Por ejemplo Lo de la hechicería Por ejemplo El libro Del reportero procesor José Gil Olmos Que se llama Los brujos del poder Narra todo este episodio De León Por si lo quieren leer Es muy buen libro Que narra sobre Justamente la brujería A la que recurren Los políticos Y pues sí O sea Asesores de partidos De diputados Los famosos chacaleos Que hay en la cara De diputados Acaba Y se apagan las cámaras Y empiezan a bromear Y sacarte chismes Yo me acuerdo Que un político Muy importante Del PRI No voy a decir su nombre Pero una vez Sacaba una conferencia De prensa Digo Pregúntale a quién Quién le paga Quién le paga La educación De los hijos De Ricardo Anaya En Atlanta Lo dijo así Contra los reporteros Y nos dijo el nombre Que actualmente Sigue siendo gobernador Ya se va No va a revelar el nombre Pero un líder del PRI Lo dijo Macor En esa conferencia De prensa Pero pregúntale a nadie A quién le paga La educación A sus hijos En Atlanta Entonces uno siempre Se va entrando así De los chismes Porque además Los políticos Viven y les encanta El chisme Les encanta Sí Les encanta Porque además De pronto También quieren Que se hable De ciertas cosas Es natural Bueno Héctor Pues como siempre Voy a cerrar Preguntándote La maestra Del Baester Fue un poco Para tratar De ahí venderle Nueva Alianza Todavía tiene Registro a nivel local En el Estado de México Y está viendo Si salía con Morena Entonces fue un poco Como para venderle Nueva Alianza Pero pues Nueva Alianza Ya es como Te vendieran Fierro viejo Que vendas Como si quisieras Vender el PRD Exacto Entonces quizá Quiso venderle Pero bueno Morena Los votos Que le pueda Otorgar Nueva Alianza Del Estado de México Ya son muy pocos Y ya no tiene Este poder La maestra Que sí lo tuvo En el 2006 Para terminar tu pregunta Donde tuvo la capacidad De definir la elección A favor de Y en el 2000 Y en el 2006 Y en el 2012 Porque vamos Ella ayudó a Peña Nieto Iban en alianza Ellos Aunque después Pues le quiso subir A las barbas A un presidente Que traía Toda la fuerza De aquella elección Yo creo que la maestra Operó en 2006 Evidentemente También como tú Operó Operó A la malagueña Déjame llamarle así Le encargaron Conseguir votos Le encargaron Algunos gobernadores Eugenio Hernández Que de hecho está en la cárcel Operó Operó de manera No limpia A favor de Felipe Calderón En la selección Sin duda Y me parece que Pues son de las manchas Que la historia De la maestra Elbaster Gordillo Pues la van a marcar Para siempre Como decíamos Hace ratito La maestra Pues no Yo siento que la letra P Es una palabra Que le va mucho Fue poderosa Fue priista Estuvo presa Fue panista En algún momento Fue cercana al pan Fue panalista Porque Fundó el panal Pero sobre todo Una política Muy trascendental En los últimos años En la vida Política de México Pues bueno Muchas gracias Por escucharnos Por vernos En este Chismesito político Y nos encontramos La siguiente semana Muchas gracias Héctor Hasta luego Buenas noches 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 Buenas noches